El Señor designó a otros 72 además de los 12 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir y les dijo la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha vayan yo los envío como ovejas en medio de lobos no lleven dinero ni provisiones ni calzados y no se detengan a saludar a nadie por el camino al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa y si hay allí alguien digno de recibirla esa paz reposará sobre él de lo contrario volverán a ustedes permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya porque el que trabaja merece su salario no vayan de casa en casa en las ciudades donde entren y sean recibidos coman lo que les sirva sanen a sus enfermos y digan a la gente el reino de dios está cerca de ustedes pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban salgan a las plazas y digan hasta el polvo de esta ciudad que se me ha adherido a nuestros pies los sacudimos sobre ustedes sepan sin embargo que el reino de dios está cerca les aseguro que en aquel día sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad los 72 volvieron y les dijeron llenos de gozo señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre y él les dijo yo veía a satán caer del cielo como un rayo les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañar los no se alegren sin embargo de que los espíritus se les sometan alegrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo esto es palabra del señor gloria a ti señor jesús muy bien dos palabras del evangelio del día de hoy que nos propone la liturgia jesús elige y envía 72 discípulos y cuando los envía les da algunas recomendaciones les dice que tienen que hacer y les dan algunas cosas para llevar adelante la misión que les dice primero que para ir a misionar para anunciar el reino tienen que tener una actitud que es el confiar absolutamente en dios les advierte que tienen que estar preparados porque la tarea no es fácil además les dice que es lo que tienen que hacer tienen que sanar a los enfermos expulsar a los espíritus impuros y anunciar el reino de dios y le da a los discípulos dos herramientas el poder de poder expulsar a esos espíritus y la autoridad para someterlos cuando los discípulos regresan están verdaderamente contentos alegres porque lograron el objetivo que jesús le había encomendado entonces les comentaban a jesús hemos expulsado demonios en tu nombre hemos curado gente hemos resucitado a los muertos hemos y jesús se alegra con sus discípulos por el éxito que alcanzaron pero les advierte una cosa que eso es lo importante que vamos a subrayar en la misa del día de hoy que los discípulos no se equivoquen en el motivo de la alegría porque ellos están contentos porque han visto que el poder que han recibido funcionaba entonces pudieron curar enfermos resucitar muertos y además que la autoridad que con la cual jesús lo había les había dado era cierta los espíritus impuros hacían casos entonces jesús dice esas cosas son importantes pero hay algo que es más importante no se olviden de eso porque esa es la razón de la alegría primero el haber participado del reino de dios lo segundo de haber hecho participar a otras personas a todas esas personas que anunciaron el reino y aceptaron el reino recibieron el reino y dice alegrense por esto porque ustedes colaboraron con la misión que el padre me envió a realizar que es anunciar el reino lo demás es añadidura lo demás es consecuencia de anunciar el reino por eso el evangelio del día de hoy la liturgia del día de hoy nos invita a no olvidarnos cuál es la razón de nuestra alegría el anunciar el reino de jesús el reino de dios y ser colaboradores con jesús de la misión que el padre le encomendó pedámonos al señor que nos dé la gracia de ser fieles colaboradores en esta misión que así sea el reino de jesús